¿Qué es el Día del Medio Ambiente? El Día del Medio Ambiente es una fecha que desde el año 72 se conmemora a nivel mundial. No es un festejo, sino que es un día para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en cuestiones ambientales, sobre las cosas que estamos haciendo mal, sobre aquellas cosas que estamos haciendo bien y también sobre lo que podemos mejorar. La pandemia, esta situación que hemos atravesado, ha servido también de experiencia en cuestiones ambientales. Al principio de la pandemia es como que la gente pensó que las cuestiones ambientales estaban mejorando, los cielos se vieron más limpios en lugares donde hace muchísimos años hay smog, los animales aparecieron en lugares donde antes no se veían y todas estas cuestiones fueron tomadas como algo positivo. Pero inmediatamente que pasó ese primer momento, ese momento de aislamiento, en realidad los problemas ambientales se comienzan a potenciar, sobre todo porque, dada la situación económica que creó la pandemia en cierta manera, el hombre empezó a tomar acciones más rápidas, por ejemplo, a trabajar en la fábrica sin tener los controles adecuados. Vimos los incendios de humedales en nuestra zona buscando más tierras para agricultura y ganadería. O sea, a veces esta conciencia que se tomó en un principio de la importancia del ambiente, después fue dejada un poco de lado. Y de hecho la pandemia fue una cuestión ambiental. O sea, esto de dónde salió el virus, si provino directamente de la naturaleza, si hubo una manipulación, muchos científicos opinan que en realidad es un virus que existe en la naturaleza, pero dado que el hombre cada vez se adentra más en el territorio de otras especies, empieza a entrar en contacto con enfermedades que corresponden a otros animales. Lo que dejó de positivo la pandemia fueron tres normativas en realidad. La ley de educación ambiental integral, por un lado, que es para toda la República Argentina y que a su vez había provincias que ya tenían alguna normativa, pero que debe implementarse a nivel nacional completamente. una ley que se llama la ley Yolanda, que es una ley que es muy similar a la ley Micaela, pero que tiene más que nada que ver con que los funcionarios deban capacitarse mínimamente en cuestiones ambientales. Todo funcionario deberá recibir a través de esta ley una mínima capacitación, dado que el ambiente no es una cosa que afecta solamente a la naturaleza, sino todo lo que hacemos sobre el ambiente afecta al hombre, afecta a las otras especies y termina afectando a la economía y a toda nuestra vida. Entonces es necesario que todos aquellos tomadores de decisiones puedan también tener una mínima capacitación en cuestión ambiental para tomar mejores decisiones. Y lo tercero que ocurrió en pandemia fue el Tratado de Escazú. Que es un tratado internacional sobre cuestiones ambientales, que le da un poco más de visibilidad a la gente común o a los pueblos originarios, depende de la región, en poder opinar sobre aquellas cuestiones que van a afectar a su entorno. Para nosotros, y en especial para esta facultad, que es una facultad que se caracteriza por tener un gran número de profesorados también, la ley de educación ambiental integral es fundamental. Porque sobre todo trata tres tópicos. Uno que es la educación ambiental informal, que tiene que ver un poco con lo que hacemos en los medios de comunicación, en los diarios, o sea, lo que se dice sobre educación ambiental o lo que se dice sobre el ambiente a través de esta ley, realmente la gente va a tener que estar capacitada. Porque muchas veces se dicen cosas sobre las cuestiones ambientales que no son las adecuadas. Entonces todo el mundo necesita esta capacitación. Después hay un aspecto que es el no formal, que tiene que ver con la capacitación ambiental o la educación ambiental a través de las ONG, de talleres o de actividades que no se dan dentro de las instituciones académicas o educativas. Y por último, un poco la que nos abarca más a nosotros, que es la educación ambiental formal. Aquella que se da desde los niveles más iniciales de la escolaridad hasta la universidad, que nosotros, de hecho, hace muchísimos años somos una de las universidades que tuvo en primer lugar educación ambiental como asignatura. En particular la ley es una ley de educación integral. O sea, no apunta a que haya una asignatura que sea educación ambiental, sino que la cuestión ambiental sea parte de todas las asignaturas. Y en función de eso, también a través de una idea de nuestra decana, en cierta forma, es que estamos tratando de trabajar una de las problemáticas ambientales, digamos, más urgentes en este momento, que es la cuestión del cambio climático, y que por supuesto se trata desde carreras específicas, como son la biología, la biodiversidad, pero tratar de abarcarlas de todas las carreras de la facultad. O sea, tomar este tema del cambio climático y con todos aquellos que tengan algo que decir, provengan de la historia, provengan del periodismo, de la filosofía, de la geografía, de cualquier asignatura de la matemática, de las letras muchas veces. O sea, todos tenemos una visión de lo que es el ambiente y de cómo se pueden mejorar las cuestiones ambientales. Bueno, el cambio climático es algo que nos afecta a todos, de hecho está hasta marcando una era, que es la era del antropoceno, que es este concepto que estamos manejando, de que el hombre está viviendo en una era realmente marcada por las actividades antrópicas y por, digamos, por un gran impacto del hombre sobre las cuestiones naturales. Bueno, entonces lo que tenemos como idea es trabajar en forma de taller esto del cambio climático desde múltiples visiones para aportar también como facultad y también como docentes a una mirada más integral de la problemática ambiental y en especial del cambio climático.